Animales extintos por el humano El elefante sirio fue una de las mayores subespecies de elefantes asiáticos que había existido midiendo 3.5 metros de alto los hombros incluso se cree que un poco más para que te des una idea era muy parecido a la subespecie india solo que el sirio era por mucho más grande su área de distribución fue bastante amplia desde los bosques de manglares del sur de Irán pasando por Anatolia hasta las estepas sirias incluso se piensa que por Israel también estos elefantes son muy mencionados en los libros de historia ya que se cuenta que el general cartaginés Aníbal tuvo a uno de guerra conocido como el surus lo que significa por su traducción el sirio el mismo general contaba que era el mejor y el más grande de todos sus elefantes ahora el gran problema de este animal fue su marfil y la gran demanda que tuvo ya que los antiguos artesanos sirios usaban los colmillos para hacer joyería y demás cosas ya que en aquel tiempo la producción de objetos con marfil alcanzó su máximo pico durante el primer milenio antes de Cristo época en la que los araneos realizaron cientos de incrustaciones de marfil para los muebles esto hizo que fueran cazados por montones con tal de quitarle los colmillos haciendo que para el año 100 antes de Cristo ya estuvieran totalmente extintos dale me gusta a este video y sígueme para más contenido soy Tuki ¡Suscríbete al canal!